Bueno, empezamos con la clase de hoy. Voy a hacer la parte práctica de lo que sería un tipo de dato, ABL. Lo primero que les pregunto es lo siguiente. ¿Qué es ABL para ustedes? Lo vieron, creo que era el lunes. Sí, el lunes. ¿Francisco? La diferencia de la estructura de los estudios, ¿qué es el paso para la estructura? Ok, guardo. Porque eso es las bondades de la ABL, o la característica de la ABL. Pero yo estoy preguntando, ¿qué es una ABL? Es como que estamos en el paso anterior, inmediatamente anterior a eso. Yo te tengo fe a vos. Bueno, más o menos dijeron lo mismo entre Francisco y Nacho era, ¿no? Ignacio, Martín, Ignacio era el... Estaba por ahí. Bueno, no importa. Martín, ahí está. Bueno, perdón. Bien, entonces, ABL en realidad lo podemos ver como si fuese, si uno quisiera acordárselo de una forma simple, ¿sí? Como las evoluciones en el Pokémon. Teníamos el Charmander, que era la B. ¿Está bien? El árbol AB, el primer arranque, sí, puede ser eneario, puede no estar ordenado, puede hacer cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Pero eso en comienzo es un árbol AB. Después venía el ABB, ¿está bien? Ese ya vendría a ser el Charmillion, está más enojado, ¿está? Es más polenta ese, ¿sí? Es más polenta, o sea, tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque tenía la premisa de tener todo en búsqueda log de N. ¿Está bien? Pero había un solo detalle, que me lo hicieron notar ustedes, incluso. ¿Qué podía llegar a pasar con el árbol ABB? ¿Cómo? Claro, ¿no? O sea, podíamos tener un caso pésimo, agregando todo en orden incluso, donde se nos hacía una complejidad temporal lineal. ¿Lo ven? Entonces no nos convenía. En esa clase yo recuerdo haberles mencionado que hay que tratar siempre de evitar esos caminos, ¿sí? Y por ustedes me preguntaron, bueno, ¿cómo haces eso? ¿Está bien? ¿Habría factores de carga? Bueno. Esto de acá es justamente una estrategia para tratar de evitar caer sobre esos casos. Ahora sí, entonces, el Charizard que tenemos en la sala es el ABL. Bien. Y el ABL no significa alumbrado, barrido y limpieza. Es un impuesto que tenemos acá. Si no, ¿qué significa estos tres nombres? ¿Está bien? No me van a pronunciarlos porque no sé ni de dónde son. ¿Está bien? Pero estoy seguro de que eran unos fenómenos. ¿Y esto por qué lo resalto? Porque siempre que veo tutoriales de un español, dicen hercio o amperios o voltios. Y era como el tipo ese se mató diseñando, desarrollando todo para que le llamen Herx, como su nombre. Y viene un español y le dice hercio. ¿Está bien? Es como, no, dale. O sea, de vuelta. Si quieren, no los insulten, traten de buscar cómo se dice. No, no tengo ni idea. Pero a escribir se escriben así. ¿Vean? Los españoles tienen muchos defectos con esas cosas. ¿Sí? Pero bueno. ¿Estamos bien? Entonces vienen de estas iniciales. A diferencia de los demás. Bueno. Ahora sí. Un poquitito lo que dijo Martín y Letizia. ¿Sí? El ADL es una bebé por defecto. O sea, el Charizard es un Charmillion. Si uno lo quiere ver así en esa comparación rara. Pero también tiene la particularidad de que la altura a la izquierda, por eso es H, menos la altura derecha, todo eso medido en módulos siempre, no supera estrictamente a 1. ¿Está bien? Perdón. Menor o igual a 1. ¿Está bien? Entonces, ahí está donde decían ustedes. ¿Sí? O sea, si tenemos una diferencia de 2, ya no es una BL. Si tenemos una diferencia de 1, es una BL todavía. Bien. Entonces, para poder lograr eso, ¿sí? Nosotros lo que podríamos hacer es ir controlando cada vez que insertamos, o vamos haciendo movimientos, o nos dan una bebé y lo tanteamos, es el hecho de las rotaciones. ¿Está bien? Esto de acá, ahora, que está bastante bonito, después lo voy a poner en una imagen fija cuando hagamos los ejercicios. Pero, básicamente, la idea es que ustedes se los acuerden de memoria. O sea, no me refiero para un parcial, sino que cuando los vayan a acodear, los arman y ya está, ¿sí? Che, si sucede tal situación, bueno, derecha a derecha. Si sucede tal otra situación, izquierda a izquierda. Y así siguiendo, ¿sí? Yo ahora les voy a tratar de mostrar cómo sería la idea de aplicarlos. ¿Está bien? Pero fíjense en ese aspecto, que también tiene una muy buena similitud con los cubos Rubik. ¿Alguno de ustedes les gusta armar cubos Rubik? ¿Tenemos ahí uno? ¿No? ¿Sí? ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa cuando estamos al principio? No nos importa nada. ¿Está bien? Porque estamos armando la primera capa y va como va. Pero cuando estamos llegando al final, que es cuando más lindo se pone, es un quilombo. Cada vez que desarmamos algo, perdón, cada vez que armamos algo, desarmamos algo. Entonces, la idea es exactamente lo mismo, ¿sí? Cada vez que hacemos algún lío, desarmando, tratando de ir al árbol ABB perfecto o el ABL, tenemos que volver a acomodar. ¿Está bien? Si siempre hacemos las mismas sentencias, independientemente de que no entendamos cómo funciona el Rubik, nos va a salir. ¿No es así? Bueno, muy bien. Vamos a hacer el primer ejercicio, ahora sí. Y esto, ojalá que me funcione. Ustedes no van a ver la diferencia, pero supuestamente para la filmación, ahora estoy filmando la... ¿Cómo se llama? La cámara, la... El pizarro. O sea que después cuando lo quieran ver, van a ver el pizarro. Bien. ¿Esto de acá es un árbol ABB? Sí. Bien, gracias. ¿Esto de acá es un árbol ABB? Sí. Sí, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si es un ABL? Es el primer ejercicio. ¿Sí? ¿Alguien da más? Por allá. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta si es un ABL esto? La esquina tiene que ser izquierda, derecha, igual a la otra. Bien. Entonces, vamos a plantear eso que vos me dijiste. Este de acá, el 3. De por sí es un árbol el solito, ¿no? Porque podría acá abajo tener un montón de cosas. Y tiene 0 a derecha y 0 a izquierda, ¿no? Porque no tiene nada. Entonces, él es ABL. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos para atrás. Este de acá tiene 1 a derecha y 0 a izquierda. ¿Está bien? Entonces, es ABL. Y este de acá tiene, fíjense, 2 a derecha y 0 a izquierda. ¿Es un ABL? No. ¿Está bien? Entonces, este es el ejemplo disparador. La idea sería que nosotros siempre hagamos este tipo de preguntas. ¿Podemos ir anotando las alturas izquierdas y derechas? Sí, obvio. Le agregamos un parámetro más, si quieren o lo que fueren. Pero van anotando y de esa manera prolijito van resolviendo todo tipo de árboles. Vamos a ir con el segundo ejercicio. Charlie. A ver. Tenemos 12, 7. 15. 15 acá. 4. 8. 13. 19. Y... Bien, entonces ahora tenemos el segundo ejercicio. ¿Está bien? Bien, ¿esto de por sí es un ABL o no? ¿Sí o no? Sí, dicen. Claro, era 50 y 50, no era cuestión de tirar. Pero vamos a hacer las cuentitas ya que estamos acá. Y me están pagando todavía. Bueno, 0 y 0. Entonces, este lo es. Este de acá dice 1 a la izquierda, 0 a la derecha. Entonces, este de acá lo es. Este de acá, 0 y 0. Este de acá lo es. Este de acá tiene 1 a la izquierda, 2 a la derecha. Lo es. ¿Está bien? Vamos a ir por acá. Este tiene 0 y 0. Este tiene 1 y 0. Este tiene 0 y 0. Este tiene 2 y 1. Y este de acá tiene 3 y 3. Entonces, por el momento vamos muy bien. Por el momento es un ABL. Bien. Ahora, el enunciado nos dice, agrega el número 16. ¿Está bien? Y la pregunta es, ¿nos queda ABL o no nos queda ABL? ¿Cómo haríamos por agregar el 16? A ver, vamos a... A ver, estoy pensando un número de 1 al 10. Decime. ¿Yo? Sí. Ah, no tengo que medir. ¿Cuál? Bien, ganaste. Tenés que decirme cómo se inserta acá el 16. ¿El 16? Sí. ¿A la derecha? O sea, vamos para acá. ¿A la izquierda? A la izquierda. Y ahí a la derecha. Claro, ¿no? Vamos a abrir un poquitito más esto porque es medio feo. ¿El 15 no le agrega? Este era 19. Y este era... ¿Qué les había dicho? 18. Bien. Entonces, vamos para acá. Y de acá lo agregamos acá el 16. ¿Está bien? ¿Cómo? Pero pará, a ver. ¿Estamos todos de acuerdo en la forma en la que se insertó este 16 acá? No. Ok. Bueno. Claro, ¿no? O sea, no tendríamos que haber ido a la izquierda del 15, sino que tendríamos que haber ido a la derecha. Entonces, acá no. Nos equivocamos. Vamos de vuelta entonces. Entonces dijimos, derecha. Ahora, ¿para dónde? Derecha. Derecha. Bien. ¿Y ahora? Izquierda. Izquierda. Perfecto. Bien. Entonces lo agregamos acá. Eso lo tiene que ver. Bien. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo? Perdón. No es una BL. Sigue siendo una B. Sigue siendo una BB. Pero no es una BL. Bien. La pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta? Porque el 19 no cumple, dijiste. A ver, vamos a pensarlo, ¿no? Yo inserté el 16. El 16 tiene 0, 0. Vamos. El 18 tiene 1, 0. Bien. El 19 tiene... 2, 0. Este de acá ya no cumple. No tengo rojo. A ver. Este de acá no cumple. Entonces me di cuenta que no es una BL. Hasta ahí vamos muy bien. La pregunta es, que les hago en el medio, ¿no? Yo agregué el 16. ¿Hubiese sido correcto volver a hacer la cuenta con el 1? A ver si era BL. ¿Cómo, perdón? Claro. Él dice, ya cumple y no se movió. Pero el 18 tampoco se movió. O sea, lo único que pasó es que le agregaron algo a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ¿qué diferencia el 18 del 1? ¿Cómo, perdón? Uno dice... Le agregaste un hijo. Claro, ¿no? O sea, sí. Claramente a este le agregamos un hijo. Pero tiene algo en común este, que este no. Con todo el resto de estos que están acá. Porque fijate que el 19 fue el que nos rompió el ABL. Y no nos lo rompió el 18. Que fue el que modificamos nosotros. ¿Está bien? Exactamente. Muy bien, Martín. Él dice, después de que sabemos que ya teníamos un ABL originalmente. Que estaba ahí. ¿Sí? Sí o sí tenemos que revisar el camino que hicimos para insertar. ¿Se entiende? Ni a palo tenemos que revisar todo lo anterior. Lo cual tiene mucha lógica. Porque si no, imagínense. Yo tengo un ABL hermoso en mi base de datos. Agrego un dato y vuelvo a revisar todo. ¿Qué gracia tendría? ¿Está bien? Bueno. Entonces, como bien dice Martín. Vamos solamente a revisar el camino de inserción. Que fue donde yo perturbé al árbol este. ¿Sí? El 18. Bárbaro. Le agrego un hijo. Pero está bien. El 19. Eh, se la manqueó. ¿Está bien? Bien. Bueno, buenísimo. Entonces. Cuando detectamos la falla. ¿Qué hacemos? Sí, ¿no? Esperá que. A ver si te puedo llevar esto ahí. Sí, por favor. Perdón. No, no, no. Solo para hacer un vídeo. Entonces. Primero. Agregas el diseño. Lo diseño como normal lo crearía. Sí. Luego. Eh, recorres el camino que recorriste en la inserción. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo te guardo el camino o...? Ok. Bien. Buenísimo. ¿Vieron lo que pregunta ahí Andrea? No, Leticia. Perdón. No, no. Pero vos. Ah, está. Bueno, bien. Bien. Entonces ella preguntó, ¿cómo hacemos para acordarnos el camino que hicimos de inserción? ¿Cómo? Un diccionario. ¿Qué otra idea se les ocurrió? Una pila. Una pila. Sí. Cualquier cosa. Es lo mismo. ¿Sí? No importa cómo implementamos eso. Lo que sí importa es ir anotándolos los nodos. ¿Está bien? Recuerden que la implementación particular depende de lo que elijamos como Alan. Si el día de mañana viene Bárbara y nos dice, che, están dando como lorto esto, viene Alan y se pone a arreglarlo. ¿Está bien? O debería. Si Alan renuncia en el medio, Bárbara tiene un problema muy grande. ¿Sí? Bueno, no importa. Entonces. Vamos anotando y vamos. Regresando hacia atrás sobre nuestros pasos para ver si todo se cumple. ¿Está bien? Entonces, como dijimos, ya el 19 rompe. ¿Está bien? Y este de acá es nuestro problema, por el momento. ¿Está bien? Bien. ¿Qué nombre le asigno a este nodo? Ya que sabemos que sí o sí tenemos que usar las rotaciones. Z. Z. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque fue donde detecté la falla. ¿Está bien? Ahí le llamamos Z. Bien. ¿Y cuál se llama Y y cuál se llama X? ¿Cuál? 18 y 16. La respuesta es correcta. La pregunta es, ¿cómo hicieron eso? O sea, pará. Porque claro, vos ya te diste cuenta que es izquierda-izquierda. Pero yo lo que voy es, ¿cómo hicimos para determinar a partir de cuál era nuestro Z, que es el que está roto, para dónde tenemos que ir? O sea, claramente acá no hay otro camino posible, ¿no? Pero digo, ¿cómo hicimos esa decisión? Porque si este árbol tuviese muchas más cosas, ¿está bien? Tenemos que tener una certeza de cómo hicimos eso. El primero que rompe la diferencia de alturas. Es el Z ese. El primero que rompe la diferencia de alturas es el Z. De ahí tenemos que movernos y asignar Y y X. Maxi, ¿querías decir algo? ¿No? Si sabés que estás en una rotación izquierda-izquierda, ibas a siempre Y izquierdo, etc. Claro, pero cuidado. Porque yo le dije que estaba bien, que era izquierda-izquierda. Pero en este caso porque se anticipó a lo que ya se ve a flor de piel. Porque es el único camino posible. ¿Está bien? Pero si esto tuviese más información, yo tengo que saber cómo elegir cada nodo. ¿Está bien? La respuesta es la siguiente. Ustedes tienen que ponerle, como bien dijeron, Y a este y X a este, siguiendo justamente el camino de inserción. ¿Está bien? ¿Entendió? O sea, fíjense que yo dibujé estas flechitas en azul para que noten cómo fue que hicimos. Este de acá no fue el primero que rompió. Este de acá no fue el primero que rompió. Este de acá fue el primero que rompió cuando yo hice el análisis. Este va a ser mi Z. Seguimos hacia abajo, no hacia arriba, porque lo que tenemos que acomodar está acá abajo. Entonces, venimos acá y nos dice Y. Bajamos uno más y nos dice X. Entonces, ahí ya tenemos una de nuestras estructuras que vamos a usar. ¿Sí? O lo que sería en el cubo rubico, ahí ya lo tenemos más o menos la forma que querés. Y decís, listo, desde acá puedo llevar el colorado donde yo quería. ¿Sí? Que en este caso también es transformar esto en una B. Bien. Hasta acá me siguieron. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No. Bien. Bueno, Bárbaro. Bárbaro, ¿me puedo preguntar qué? Sí. ¿Cómo te decís? Estás viendo el último camino de la sección en busca de una ropa. para ver qué reconocen los niños y llegas a 19 ahí entonces vuelves a bajar o sea, de vuelta en los caminos de inserción para ver cuáles son ventajas pero me pregunto como vos dijiste yo agregué esto y esto de acá es lo nuevo todo lo anterior ya lo conocía ya estaba seguro de que era una BL esto de acá ¿me puede haber llegado a causar que no sea más una BL? puede ser entonces preguntémosle le preguntamos a él mismo el mismo obviamente es una BL porque es uno solo le preguntamos a el camino de inserción por donde fui que sería este de acá ¿está bien? porque bueno si viniese para el otro lado sería para el otro lado este de acá ¿sigue siendo árbol ABL? sí, fíjate él es un árbol ABL chiquito ¿no? 1, 0 y de ahí voy para atrás este de acá ¿cumple o no cumple? y ahora no si hubiese pasado así perdón esto es un hipotético caso en que acá hubiese tenido algo o que sea no importa hubiese tenido yo que volver uno más hacia atrás y fijarme si el 15 cumplía ¿está bien? si el 15 ahí no cumplía a 15 lo marcaba como Z bajo 1 a este lo marco como Y bajo 1 y a este lo marco como X ¿entendieron lo que preguntó Andrea? pues, buenísimo Andrea no, hombre bueno, bien les voy a decir que vengan de un color diferente cada una así no me equivoco sería más fácil si no fuera del tónico bueno entonces fíjense porque lo que dice Andrea es importantísimo porque esto de acá yo lo agregué y no lo tendría que modificar en el caso de que acá exista algo ¿entienden? o sea, no sería parte de mis X Y y Z ¿está bien? ¿si? ¿estamos bien o no? ¿tienen alguna duda? en un momento bueno vamos a definir ahora estas cosas que tengo acá ¿sí? ¿qué es lo siguiente? ah, claro pero si no ahí bien oh perdón ahora sí bueno entonces siempre que insertamos eh chicos por favor bajemos un poco el murmullo así todo lo demás se escucha bueno siempre que insertamos solo puede romperse el camino de inserción como lo anticipó Martín y no volvemos a verificar todo el árbol ¿está bien? eso es una máxima o sea si verificamos todo el árbol estamos perdiendo ¿si? estamos perdiendo todo lo que ya sabemos que hicimos justamente para ganar este tiempo ¿está bien? entonces hasta acá ¿está bien? bueno vamos a hacer el tercer ejercicio este ya es ejercicio modelo parcial y ahí vuelvo al pizarro ¿si? donde el enunciado decía bueno nada se van insertando ¿si? o sea te los van dando así 15 5 7 12 bla bla y vos tenías que hacer el paso a paso ¿está bien? ¿estamos bien? ¿está bien? bueno voy a voy a recuperar el paso este voy a tratar de dejarlo más pequeño bien entonces ahora si vamos a tratar de hacer el paso a paso voy a copiar acá el enunciado que son solo números y después ustedes me van diciendo 4 16 20 21 3 1 bueno bien ahora si díganme ¿eso es un ABL? ¿es un ABL? ¿como? no es nada ¿no? no o sea si ya pudiste decodificar todo y hacerlo en tu cabeza me encanta pero ¿vieron la gente que le dan un Rubik todo desarmado y hace fray lo arma bueno es como lo mismo a mi solo me sale para atrás que ya esté armado y desarmarlo claro ¿no? lo que él dice es bancado un toque porque hay algunos que están medio en ordencito y eso nos rompe todo ¿está bien? esa era la la premisa o sea cuando era el peor caso de un ABB cuando íbamos insertando en orden ¿está bien? bien entonces vamos a empezar por el primero literalmente ¿no? el 15 lo agregamos el 15 ¿cómo venimos? venimos bien venimos bien ¿no? me gusta porque esto es es típico en el parcial ¿viste? es como que uno dice esto es una pavada ¿qué me pidieron? agregar el 15 sí, ahí va estamos contentos todavía el 5 ¿para qué lado lo agregó? el 5 el 5 lo agregó bueno y este tiene 0, 0 con el azul este tiene 0, 0 y actualizo acá que le pongo un 1 ¿está bien? entonces vamos bien todavía vamos bien bien ¿y ahora? ¿a la? o sea izquierda, derecha acá 7 sería ¿no? y esto sería 0, 0 acá vendría a aparecer un 1 y acá vendría a aparecer un 2 ¿está bien? bien y acá es donde insertan el meme del tipo que está mirando así como como veníamos bien ¿no? era como era un regalo este ejercicio y ahora resulta que tengo que laburar ¿bien? siempre trabajar es una sensación desagradable si acuérdense de eso bueno bien entonces ¿qué hacemos ahora acá? bueno ¿escucharon lo que he preguntado él? bueno perdón él lo repito dice lo tengo que ir modificando a medida que voy insertando o primero inserto todo así como a la que te traje y después lo modifico claro o sea eso es lo que él pregunta ¿no? como ¿cuál de las dos es mejor? bien si yo lo paso todo así de una a la que te traje o sea como quede y después lo ordeno se me puede hacer medio un quilombo porque a ver yo les dije fíjense que es al insertar ¿sí? tenemos que seguir la ruta de inserción y ver dónde rompió y ahí cambiar y cambiar todo el árbol perdón no leer toda la demás parte del árbol que ya sabíamos que era vela ¿está bien? entonces si nosotros tiramos todos los números así y recién al final los reordenamos vamos a tener un quilombo de la gran flauta porque no, no o sea no sé ni por dónde empezar bueno exactamente los ¿sí? escucharon eso ¿no? o sea en un parcial cuando les pidan un seguimiento ¿cómo se dice? paso por paso van haciendo dibujitos ¿está bien? llegué acá flechita rotación ¿cómo? para allá para acá ¿sí? si ordenábamos todo el arreglo y empezamos a meter el instrumento del medio eso que él dijo está buenísimo a ver si alguien me puede decir algo respecto a lo que él pensó él dijo agarramos el arreglo lo ordenamos ¿y después? ponemos en el medio y después separamos los arreglos que son menores que son mayores y eso no lo mismo ok está bueno lo que él dijo ¿a alguien se le ocurre cómo desbaratarle la idea a él? ¿por allá? ¿por acá? ¿no? la complejidad ¿cómo? la complejidad la complejidad dice por ahí la complejidad puede ser pero vamos a darte la como se llama el beneficio de que de que la complejidad es cero de ordenarlo ¿sí? bien el problema si hacemos eso gente sería el siguiente ¿está bien? primero que en este caso en particular en este ejercicio no era lo que nos estaban pidiendo eso quitémoslo de lado no vamos a hacer trabajo de más pero segundo es que nada te asegura que esto vaya a crecer el día de mañana porque justamente la idea del ABL de la BB de la BB es que se inserten más datos y que todo sea un lujo ¿está bien? entonces supongamos que el día de mañana se inserta un número más acá lo vas a volver a ordenar por lo que vos dijiste ¿no? o sea es como que no se era el 10 y lo ponemos acá ¿está bien? porque era donde estaba en el orden y ese 10 ¿dónde lo insertamos en el árbol? porque ahora ¿es una BL o no es una BL? ¿me explico? porque con la estrategia que vos dijiste te queda una BL pero ahora ¿cómo nos queda? ¿está bien? entonces lo mejor que siempre podemos tratar de hacer es ir agregando de a pasos ¿está bien? es ir agregando uno por uno ¿sí? tuqui 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 además de eso ahora sí volvemos a la complejidad nos ahorramos ese quilombo de la complejidad que sea ¿está bien? bien entonces ¿cómo hacemos? ¿qué marcamos como Z acá? ¿qué marcamos como Y? ¿qué marcamos como Z15 Y5 X claro ¿no? dice Z15 Y5 y X sería el 7 ¿está bien? ¿y este qué tipo de rotación es? vamos al machete esto ustedes lo tienen que tener acá y al examen y dice ¿qué dice? está hecho mierda ¿no? miren lo que es esta herramienta del 98 cuando salió yo ya lo tenía en mi casa iba jugando ahí tuve que escrolear así con la barra para ver más no tengo un botón de mostrar el ancho de la pantalla ¿entienden? lo bueno que es 25 años después siguen dando bueno no importa ¿cuál es? no me estoy descargando de porque el office hace lo mismo este es como el Word en el 95 era una tortura bueno teníamos caballitos adentro de las computadoras no sé y ahora sigue siendo una mierda pero es como no tiene justificativo entonces es el tipo de rotación izquierda-derecha ¿está bien? ¿y cómo nos quedaría? fíjense o sea de acá pasamos a este modelo ¿no? ¿cómo dice? alguien que me dicte a ver 15 ¿cómo dijiste? 15 7 5 estamos en la B ¿no? el que arma los cubos Rubik ¿estamos en la B cuando hacemos eso? acá porque movimos todo y quedó en el lugar que queríamos el color rojo por ejemplo y vemos todo el resto está todo desarmado es como que sacrificaste un montón para que eso nada más quede ahí bueno acá pasó lo mismo ¿no? era como sí, claramente lo mejorcito sería que el 5 esté a la izquierda del 7 pero fíjense si yo hago la cuenta acá de vuelta paso por paso esto sigue sin ser una BL entonces ¿qué necesitamos hacer ahora? otra rotación ¿no? izquierda izquierda esto de acá sería Z esto de acá sería Y y esto de acá sería X ¿está bien? y ahora sí entonces ¿cómo nos quedaría el tercer 7 5 7 5 5 perfecto bien y ahora sí ¿está bien? ya es una BL buenísimo recién estamos arrancando ¿sí? o sea ahora cuando estaban leyendo el enunciado y dicen nada el ABL me lo sé re bien mirá fijate agregue 3 nodos nada más ¿eh? y ves la obra y decís bueno vamos a ver si llegamos ¿sí? eso es lo que espero que no les pase bien después de esto ¿cómo seguimos? a partir de acá tenemos que insertar el 12 voy a utilizar los 15 millones de pizarrones que tengo voy a hacer esto como dice entonces 7 5 15 bien entonces ahora el 12 ¿para dónde va? acá o sea acá ¿estamos bien ahí? bien vamos a hacer el análisis ¿cómo nos quedó? 0 0 1 0 este de acá 2 1 ¿no? 2 1 y este sería 0 0 ¿esa vele o no es a vele? vamos carajo zafamos bien después de esto tenemos que insertar el 14 ¿no? 14 ¿dice? 4 perdón ahí voy a abrir un poco más el 12 bien ¿y ahora el 4? ¿cómo hacemos? sería acá no o sea izquierda del 7 izquierda del 5 acá el 4 ¿está bien? entonces el 4 es 0 0 este de acá es 1 0 este de acá es 2 2 esto dijimos que ni siquiera lo teníamos que ver ¿no? yo porque lo borré pero se entendió ¿no? hasta acá sigue siendo L zafamos después de esto tenemos que agregar el 16 en el ejercicio anterior el 16 fue el que nos causó los problemas ¿no? porque lo inserté ahí abajo el 18 o sea tiene pinta de que está maldito vamos a ver qué pasa ¿sí? esto es como una serie ¿qué pasa con el 16? ¿cómo Maxi? te escuché ¿no? o sea vamos para acá vamos para acá y acá enchufamos el 16 el 16 tiene 0 0 esto de acá tiene ahora 1 1 y esto de acá no se modificó zafamos ¿sí? el 16 no nos trajo ningún problema bueno ¿cuál viene ahora? el 20 ¿cómo hacemos con el 20? a la derecha del ya venimos para acá y lo agregamos acá ¿cómo quedó esto? ¿quedó balanceado? sí este de acá cumple este de acá cumple este de acá cumple y este de acá ya cumplía antes ahora ¿cómo nos quedaría? ¿sí? 3 2 o sea sigue cumpliendo fíjense de vuelta ¿sí? yo seguí estas flechitas que hice para no controlar los que ya sabía que cumplían lo que sería igual decir que los árboles ABL más chiquitos que ya eran ABL ni me vuelvo a fijar ¿está bien? bien ahora sí el 21 claro ¿no? es como veníamos por acá y ya lo voy anotando en rojo para no spoilear ¿sí? acá ponemos 21 este de acá es 0 0 este de acá es 0 1 este de acá es 0 2 este de acá es 3 1 este de acá es 4 2 ¿rompió en el 7? no ¿rompió en el 15? no pero todo opinó ¿rompió en el 16? claro ¿no? estamos ahí bien ok rompió en el 16 ¿para dónde tengo que ir? derecha a derecha derecha a derecha bien entonces acá es Z Y X ¿está bien? ¿qué tipo de rotación tengo que hacer? me fijo acá y vamos para ir yo sé que vos podés ahí está sí decime perdón no te entendí o sea en un parcial vos no te acordás sí 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 obvio obvio o sea derecha a derecha porque es la no sé la anotación sí pero si queremos hacete el ¿cómo se llama? el trabalengua que vos quieras o algo así sí el 7 no debería tener 5 hijos el 7 no debería tener 5 1 2 3 4 4 ¿cuál? 12 no porque cuidado no son hijos son alturas sí o sea acá noté altura del árbol izquierdo altura del árbol derecho y lo mismo en cada uno ¿está bien? ¿sí? bien bueno es bárbaro entonces ¿cómo sigue esto? esto sería el siguiente paso ¿cómo nos quedaría? ¿cómo nos quedaría? o sea 20 16 21 ¿no? vamos a hacerle cuenta que tengo el paint ¿dónde tengo que agregar esto? ¿dónde? o sea lo movemos exactamente para acá ¿me siguieron con eso? yo así no redibujo todo que es un quilombo esto sería el 20 16 último ¿ahora me quedó balanceado? ¿dónde está el 2? sí ¿no? porque este es 1 1 este es 0 0 este de acá volvió a ser 2 1 este de acá volvió a ser 3 2 ¿está bien? bueno buenísimo bien ¿qué más me queda? a ver el 3 y el 1 el 3 faltaba el 2 pero no importa 3 y 1 está bien sí el 3 ¿cómo dijiste? claro ¿no? o sea vamos para acá y el 3 se agrega acá a la izquierda ¿cómo queda todo? 0 0 este queda 0 1 este de acá queda 2 0 entonces ¿esto rompió? sí ¿no? bueno de vuelta lo hacemos acá fácil sí eso por favor traten de hacer un poco menos de ruido así no jodemos al otro bien entonces ZY ZYX y esto de acá es el izquierdo izquierdo ¿está bien? bien hacemos la rotación o sea ¿cómo nos queda? ¿qué nos queda acá en este espacio? 4 bien perfecto bien o sea acá viene el 4 eh perdón dije otra vez acá viene el 5 acá viene el 4 y acá el 3 ¿sí? entonces ahora sí recuperamos esta bondad en la VL y volvió a hacer eso hasta acá eso y hasta acá eso bien y ahora agregamos el 1 y ya estamos ¿no? 2 0 0 esto sería 1 0 y esto sería 2 1 esto de acá ahora es 3 3 bien ¿sigue siendo una VL? sí no solamente sigue siendo una VL sino que terminó un ejercicio ¿sí? bien ¿sí? decime ¿no se está haciendo un problema pero si digamos como que y se le ha visto digamos la otra ¿no se puede buscar la rama en el que en un lado entonces es que digamos se me arruinó la esquina y todo esto es una reposición ¿verdad? ok está bien igual cuidado porque no incluir borrar acá o sea solamente estuvimos insertando o reacomodando por así decir ¿está bien? pero cuando borras es otro es otro tema o sea lo voy a explicar ¿no lo explicó Martín ya? sí pero no lo explicó lo que pasa es que es que es que sea lo más es que está bien claro pero sí la idea sería eso o sea sería ver si vos borraste esto ¿cómo quedó todo el resto? afectando a esto o sea ¿qué altura le afectó? y vas haciendo el seguimiento y te fijás donde le impactó o sea no quiero hacerte perder el tiempo pero es lo que te digo si vos borras este le afectas a la altura de la izquierda de este ¿está bien? le afectas a la altura de la izquierda de este y a la izquierda de este a todo lo demás no entonces ¿qué fachamos? ¿tantas veces? o sea tendrías que primero buscarlo cuando lo buscás ya tenés un camino de seguimiento ¿sí? y cuando lo borrás ahí podés ir corroborando a ver qué pasó con los nodos intermedios ¿me explico? más o menos pero de vuelta no no tomes esto que te dije como la verdad basate más en lo que explicó Martín en la teórica y demás porque prefiero que vayas por ahí ¿sí? no claro ahí está bueno bien felicitaciones por eso la que no me daban bola claro bueno bien bueno buenísimo entonces no tardamos tanto en hacer este ejercicio ¿sí? En mi época estaba de moda el Age of Empires, ¿sí? Y me encanta, claro, sí, es buenísimo, ¿sí? O sea, si yo en 20 minutos ya hice este ejercicio, ya estoy confiado, ya estoy relajado, hago uno más y a casa, ¿sí? A seguir viciando, ¿está bien? Porque si no, no, perdemos tiempo, ¿sí? Bueno, vamos ahora a ver la otra parte. Bueno, ahora sí, vamos a ir con la otra parte de la clase de hoy. Bueno, bien, el enunciado de consideraciones del TDA de ABB, ¿sí? De vuelta, un ABB no es necesariamente un ABL, un ABB es un ABB, ¿está bien? Y así siguiendo, impórense Charmander, Charmilion y el otro, el más grandote, ¿sí? Bien, el enunciado obviamente lo van a encontrar en la página, eso no es ningún misterio, si ustedes entran y lo tienen para descargar todo ahí, pero acá obviamente podemos ya ir charlando, ¿sí? Bueno, nada, esto es lo que nosotros le vamos a dar, así es como ustedes lo van a tener que crear, ¿sí? Y demás. Pero hay algo muy importante acá que es obviamente la función de comparación. ¿Qué es lo que nosotros les recomendamos? Nosotros les recomendamos que utilicen este tipo de estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esto es que tanto a izquierda como a derecha tenga de vuelta un árbol, ¿sí? Y entonces de esa manera ustedes pueden implementar las cosas recursivamente para que siempre vaya preguntándole, por así decir, a sus árboles más chiquitos y le devuelva a sus árboles raíz la información que necesitan, ¿está bien? Si lo pueden aprovechar de esa manera, siempre van a estar hablando del mejor camino posible, quitando de lado lo que vimos hoy, ¿sí? Fíjense que también lo vamos a tratar como un diccionario, o sea, va a pasar a llamarse un diccionario ordenado, ¿está bien? Porque esto también va a tener una clave y un dato, ¿está bien? Entonces necesitamos esa clave para poder comparar cosas, ¿está bien? Por eso es que vamos a necesitar esta función de comparación que va a recibir claves y va a devolver booleanos, ¿sí? Como, che, dale, pasa o no. Bien. ¿Y cómo sería la estructura? Bueno, la había propiamente dicho. Tendría una raíz o un nodo, ¿sí? ¿A dónde va a apuntar? Si quieren pueden anotar la cantidad como para ir contando cuántos nodos tiene. Iba a decir hojas, pero las hojas son el final, ¿sí? O sea, estos serían todos los nodos. Y obviamente van a necesitar esta función de comparación. ¿Vean? Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá está la idea principal de la función de comparación. ¿Está bien? ¿Cómo es que ustedes van a... O sea, tienen el contrato de tener que pulsar? Bueno. Tiene que devolver un entero menor a cero si es que la primera cadena es menor a la segunda. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, a ver. ¿Qué quiero guardar? ¿Números? O sea, perdón. ¿Qué quiero pasar a las claves? ¿Números? Bueno, listo. Muy fácil, ¿no? Menos uno es mayor que tres. Y no, bueno. Listo. La diferencia. ¿Sí? ¿Cómo es que lo pueden hacer eso? Hablando propiamente del código. ¿Cómo? Si el de la izquierda sería A, el de la derecha sería B, sería retorno A menos B. ¿Está bien? Ya con eso ya obtuvieron directamente la comparación. ¿Sí? Porque si lo de la izquierda es más chico, siempre les va a dar menor a cero. Lo estoy diciendo al revés. Si lo de la izquierda es más chico, cero, uno. No, está perfecto. Claro, sí. Bien. Si lo de la izquierda es más chico, siempre les va a dar menor a cero. Si los dos son iguales, les va a dar cero. Y si el de la izquierda es más grande, les va a dar mayor a uno. ¿Estamos bien? ¿Sí? O sea, fíjense que eso está bueno porque sirve para cualquier cosa. A todos aquellos que digan, bueno, pero a ver, mandale letras. Bueno, las letras, por suerte, están bien pensadas. Fuera de que los yanquis llegaron mucho antes y no tienen la ñ y esas cosas. Las letras en caracteres ASCII tienen números. Y esos valores hacen que la A sea la primera, la B la segunda y así siguiendo. ¿Está bien? Entonces también podemos compararlos sin ningún tipo de inconveniente. Haciendo estas restas que les estoy comentando. Lo que pasa es que los yanquis no consideran que la A con tilde exista. ¿Está bien? Entonces hay... La A mayúscula es más pesada que la A minúscula. ¿Está bien? Después existe el ASCII extendido, que ahí es donde meten todos estos caracteres que nosotros conocemos. Que todo el resto del mundo conoce y los yanquis no. ¿Está bien? Pero, de vuelta, están todas las definiciones de las tablas. Vos las buscás y salen. ¿Está bien? Bien. Buenísimo. O sea, ese tipo de consideraciones no hace falta tenerlas en cuenta. A eso me refiero. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Qué primitivas van a tener para la bebé? Algo muy similar. Bueno, eso sí, ya lo habíamos explicado, claro. Bien. Vamos a tener el guardar, el pertenece y el obtener. ¿Qué tipo de complejidad temporal creen que va a tener cada una de estas? ¿Qué tipo de complejidad temporal creen que va a tener cada una de estas? Log de n, ¿no? Bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque, a ver, la idea es la misma, ¿no? Fíjense que acá también estamos haciendo un paralelismo con lo que era hash. Diccionario también, ¿no? Que dice, si encontramos que el dato ya existía, reemplazalo, ¿no? O sea, perdón, actualizalo. ¿Sí? Poner este nuevo valor. No me importa el anterior. ¿Sí? Ahora, si no existe, sí. Crealo ahí. Dejalo. Y listo. A ver, el guardar va a funcionar ahora sí. ¿El pertenece? Bueno, nada. Estamos preguntando si está. Y el obtener es, dame ese valor y punto. ¿Estamos bien? Fíjense que hay un común denominador muy grande entre estas tres. ¿Que cuál es? ¿Cómo? Buscar, dicen por ahí. Tiene sentido, ¿no? Che, ¿dónde está esto? ¿Está bien? Y bueno, en los tres van a tener que hacer un dónde está esto. Entonces, traten de ir por ahí para reutilizar código. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque si no, después del todo, es como, no sé, línea 54 a 80. La misma acá, copio-pego. Le cambio una, volvé. Copio-pego. No, pásenle, ¿sí? A una funcióncita ahí por parámetro, algo lindo para que haga una cosa o la otra. ¿Estamos bien? Bien. Otras más. Borrar, cantidad, iterar y el iterador. Bueno, el borrar, nada, no. No es mucho más de lo que ya veníamos hablando, ¿no? O sea, si lo encuentra, lo borra. Si no lo encuentra, tiene un panic, como habías dicho vos en aquel entonces. El cantidad, les va a decir la cantidad de nodos que tiene, de monumentos. Eso, como les informaba, así en la estructura que les recomendamos, si quieren, cada vez que van insertando, suman uno. Cada vez que borran, restan uno. Y de esa manera, ¿sí? Lo pueden mantener sin ningún tipo de inconveniente para que sea uno de uno la consulta. ¿Me explico? O no. ¿Tiene sentido? ¿Se las vendí? Bien. Bueno. Y ahora sí, la parte importante. El iterar. ¿Qué es? Es el iterador interno. ¿Está bien? Le pasa la función de comparación, ¿sí? Y va a devolver este booleano. Por eso era que yo les decía que lo piensen de forma recursiva, además. Porque estaría bueno que vayan comparando, ¿sí? Árbol por árbol. O sea, como diciendo que esto acá es un árbol chiquito, esto acá es un árbol de tres elementos. Y esto acá tiene dos árboles y uno a la izquierda y uno a la derecha. Y de esa manera ustedes van comparando. ¿Cómo es que va a estar implementado el iterador interno? En orden. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque así nos interesaría recorrer un árbol. ¿Está bien? Esa sería la idea general de recorrer un árbol. No sé si tendría mucho sentido recorrerlo en un posorden, en un pre-order o lo que fuere. ¿Sí? Ustedes obviamente son Alan y pueden hacerlo como les guste. Pero necesitamos que sea in order, ¿sí? Por lo menos para este enunciado. Y ahora bien, el iterador externo va a funcionar de la siguiente manera. Aprovecho, ya que estoy acá, y les pregunto una cosa. ¿Se puede llegar a implementar una copia directa de dos árboles? ¿Sí? O sea, ¿tengo este y quiero tener exactamente el mismo acá al lado con el iterador externo? Una buena pregunta, ¿no? Ya es muy tarde, me van a decir, me quiero ir a mi casa. Con la raíz. Pero vos no le podés preguntar la raíz al árbol. ¿Entendés? O sea, yo no quiero hacer una violación de abstracción. ¿Está bien? Yo no quiero en el iterador externo preguntarle, che, ¿cuál es la raíz de todo esto? No, vos sabés que existe un árbol y te dan herramientas para ir al siguiente, al siguiente, al siguiente. ¿Me explico? ¿Estamos bien hasta ahí? Lo que él dice está bueno, en alusión a lo que dijiste vos. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Damián. ¿Damián? Sí. Bien. ¿Y el tuyo? Ese qué. Ah, claro, vos estabas ahí antes. No. En la clase de hash creo que estabas ahí sentado. Ah, ¿viste? Bien. Bueno, bien. Entonces, también en Ezequiel dicen, pará, dame el resultado en orden, andate a la mitad, ponelo acá, andate a la otra mitad, ponelo allá, ponelo allá, así, papá, papá, y te queda un árbol y la vende. ¿Es la respuesta correcta? ¿Es la copia exacta de esto? ¿Ese que yo plantearía lograr acá? ¿Con la estrategia que plantearon ahí? ¿Sí? 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 Claro. O sea, la respuesta es no necesariamente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque primero es un ABB, no es un ABL. ¿Sí? Entonces, lo que acá puede tener una forma en la copia haciendo eso, no. O sea, puede que no. ¿Está bien? Entonces, no tenemos manera de asegurar una copia. ¿Está bien? Eso, al menos, en el iterador externo. En el iterador interno, lo que podemos hacer es, ahí sí, cambiar la forma en la que estamos recorriéndolo. ¿Sí? Como, por ejemplo, un pre-order. ¿Sí? Y de esa manera, tendríamos ya la posibilidad de hacer la copia. ¿Está bien? Pero fíjense que desde acá no lo podría hacer eso. Jamás. ¿Está bien? Entonces, está bueno eso. O sea, de vuelta, nosotros tocamos la implementación o lo utilizamos. ¿Está bien? Bueno, buenísimo. Bueno, ¿dónde se entrega ahí? Los tests. ¿Sí? Diccionario ordenado, se llama. ¿Qué pasa? El que ya deben haber hecho para hash. ¿O no? Todavía no. Lo están haciendo, ¿no? ¿Están ahí? Bueno, no importa. Les puede tranquilamente servir. ¿Está bien? Traten de no mandar nada que diga hash y que diga, no sé, diccionario ABB. O sea, gánle un control. No sé ni cuál se usa. Pero bueno, ¿sí? Le hacen una regex, tiran, reemplazan hash por diccionario ABB y más o menos tienen los tests. Tengan en cuenta, por favor, también que obviamente tienen que probar el hecho del camino triste de agarrar los números en orden, insertarlos y que la complejidad temporal va a pagar caro. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo quiero ir de tal fecha a tal fecha. ¿Está bien? Quiero ver cuántos, no sé, cuántos turnos tienen disponibles en esta fecha o lo que sea. ¿Sí? Entonces, sí o sí tengo que poder plantearle un rango a mis diccionarios. ¿Has entendido eso? ¿Cómo podrían llegar a hacer esto? De vuelta, es una sugerencia. Podrían plantear en el original, que iban a plantear antes, que si no le paso ningún rango, o sea, le pongo nil y nil, iterame por todo. Y si no, ahí sí, recién, agarrame un rango al otro. ¿Sí? O sea, van comparando, función de comparación clave por clave, che, arranqué por acá y llegué hasta allá. ¿Está bien? Bueno, lo mismo, ¿sí? Con el iterador externo. ¿Está bien? O sea, vamos por ahí. Bien, ¿cómo son las primitivas del iterador externo? Muy similar a lo que, ¿sí? Lo mismo, de hecho, que usaron hasta el momento, ¿sí? Hay siguiente, ver actual, esto no cambia nada, ¿sí? Bueno, ahora sí. Pruebas al iterador, que era un poco lo que les contaba antes, ¿sí? Hay que probar que funcione. Parece una pavada eso, pero es posta, ¿sí? O sea, no sé, por ejemplo, a mí me pasa en mi laburo que me llama uno y me dice, che, me das una mano con esto que... Y yo le digo, ¿abriste la consola? Y me dicen no. Entonces yo ahí digo, aumento. O sea, me estás llamando, estoy gastando mi precioso tiempo en entenderte, y ni siquiera abriste la consola, ¿no? Entonces es como que ya falta algo. Entonces siempre, si quieren, dejen de lado el TP, un segundo, agarran, crean las pruebas, falló, ¿está bien? Al tratar de que funcione, porque el ófito todavía no existe nada, y después le van dando los pasos. Y de esa manera van a ir pudiendo avanzar paso por paso para ver dónde es que les falla, ¿está bien? Y se quedan tranquilos ustedes. Bueno, se puede usar el literador, ¿sí? Para calcular la suma de todos los elementos, bueno, eso sí. Bueno, y todo eso. Esto es lo de probar, iteración sin rango y con rangos, que era lo que habíamos dicho, ¿sí? O sea, al literador le pasan, bueno, de una clave a la otra, o ni línea. ¿Alguno de ustedes me va a decir, che, pará, yo soy maldito y te paso una clave desde superior a la de hasta? O sea, quiero que me filtres viajar del 31 de diciembre al, no sé, 3 de agosto que ya paso. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo debería responder nuestro problema? Pánico, dice. ¿Quién más? ¿Error de? Error de rango. O sea, imagínense, estoy ahí en Flybondi, así, y de repente, pum, pantallazo rojo, ups. No, ¿está bien? O sea, lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, listo, la función de comparación va a decir, pará, boludo, o sea, tipo, me querés decir que vaya para la derecha y no tengo... ¿Se entiende? Entonces, ya está, ¿sí? O sea, no podemos y punto, ¿sí? O sea, si quieren agreguenla. Pero la idea sería que la respuesta sea, listo, no hay resultados en tu intervalo de interés. Por ejemplo, ¿está bien? Entonces, sería como un error que no podés administrar. A ver, uno le dice al usuario, poneme algo menor y poneme algo mayor después. Uno le dice al usuario todo, pero después te das cuenta que el usuario hace lo que se le canta. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que convivir con eso. Y si estamos mejor preparados, mejor. ¿Está bien? Entonces, estaría mal en pano. Ahí sí. En ese caso sí, porque es como que el iterador tendría que considerar el hecho de que, cuando hace la comparación, ¿sí? Es que cuando empezás a iterar, ya terminás a iterar. Medio loco, ¿no? Pero, o sea, no hay que iterar. O sea, es como... Bueno, eso, pero devolvés un iterador. Sí. Y cuando pregunta a iterar, ¿qué va a ir siguiendo? Le dice, no, chao. Exacto. Si está a iterar, ¿qué va a ir siguiendo? Se compara. Sí. Bueno, bien. Bueno, bien. Entonces... Bueno, buenísimo. Entonces, ahora sí. Esto fue todo por esta parte. Tengo un ejercicio más de ABL o tengo tiempo para responder consultas. No sé qué es lo que prefieren. No me digan irse a casa. A seguir viciando. Claro, ¿no? Perdón, una pregunta. Sí, a ver. ¿A qué le refieres, o sobre la parte de hacer, o no debes entender de imprimir dentro de las versiones? No debe imprimir. Porque vos tenés el obtener, que ese te daría el valor, y vos lo podrías... Claro, que el visitar solo te devuelva un booleo. De si sí lo puede hacer o no. ¿Puede ser? ¿O me estoy equivocando? No sé. Si querés, después lo preguntamos mejor. Yo para no decirte una cosa por otra. Bueno, bien. ¿Quieren que hagamos uno más o no? No me gusta la democracia, me parece, ¿no? Vamos a ver si esto sigue vivo. Bueno, ahora sí. Esperen, porque tengo acá... ¿Este no es? ¿Dónde lo tengo? Bueno. ¿Dónde lo tengo? ¿No? Gracias. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer un ejercicio más. Y nos vamos a casa. ¿Qué dice entonces? Tenemos nueve. Cuatro. Dieciséis. Siete. Trece. Diecinueve. Diecinueve. Bien. Buenísimo. Entonces, esto fue un ejercicio de parcial de cuatro y pasado. Donde teníamos este ABL. Ustedes ya lo tenían y demás. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si agregamos en ese orden el 10, el 14 y el 11? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Vos ya estás? ¿Vieron la foto del chabón ese que está como milhawk mirando ahí la... O sea, no digo que sea milhawk? O sea, no digo que sea milhawk, digo que está mirando ahí el reloj para salir corriendo. ¿No es como...? Nos vemos en el infierno, pero... ¿A la derecha del siete? ¿A la derecha del siete? ¿Vamos para acá? Y acá lo tendríamos que agreglar. ¿Vamos? Bien. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Un poco pegado. Uno, uno. Este tiene dos, uno. Y este de acá, ¿cómo tiene? Dos, tres, ¿no? Zafamos por un momento. Vamos que ya nos vamos a casa. Vamos. El 14. ¿Qué pasa con el 14? Claro, ¿no? Acá. Claramente hay algo que está mal acá. Porque fíjense que el dominito este... Me recagó. ¿No? ¿Dónde falla esto? ¿Cero, cero? Uno, cero. Seguimos. Esto es ABB. Este tiene uno, dos. Seguimos. ¿Estamos bien? ¿Este de acá qué tiene? Tres, dos. Tres. Tres, uno. Ah. Qué macana, ¿no? Entonces, ¿dónde rompió esto? ¿Este de acá es el Y, el 19? No. Ah. El 13. Y el Z, perdón, ¿el X es el 10? El 15. Perfecto. Una vez más, o por primera vez creo, el valor insertado no está dentro de nuestra terna que vamos a hacer la rotación. ¿Está bien? Así que, justamente, esto tiene ese problema. Ahí lo aprendí. Bien. ¿Cómo es esto? Izquierda y derecha. Izquierda y derecha, ¿no? Que es el de ahí arriba. Bien. ¿Cómo planteamos esta rotación? Porque, pará, o sea, todas las que hicimos antes fueron bastante bonitas, ¿no? Acá. C. Esa clase falté, o me fui corriendo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Si quieren, vamos a hacer esto, que es lo siguiente, ¿no? Anotemos bien que es a 1, a 2, a 3, a 4. Y a partir de ahí, no hay forma de que yo me pierda. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál sería a 1 en todo esto? Esto de acá, ¿no? Esto sería a 1. Bien. ¿Cuál sería a 2? A 2. 14. Perfecto. ¿Cuál sería? A 3. Nada, ¿no? Bien. ¿Y a 4? El 19. Listo. Ya tengo esto. Y ahora lo único que me falta es plantear el switch. Estamos. Fíjense. El 9 no lo modifiqué. El 4 no lo modifiqué. El 7 no lo modifiqué. Y acá, ¿qué pongo ahora? 13. ¿Qué me dijo el 13? ¿Qué me dijo el 13? Ahí está. ¿Y ahora? 15 a la izquierda. 15 a la izquierda. 15 a la izquierda. 19 a la derecha. Y acá, por la izquierda, 13. ¿No? Y esto me quedaría 10. ¿Y qué más? 14. 14 acá. ¿Así, no? ¿Ya está? ¿Ganamos? Pero la puta madre, ¿no? Es como... No se termina más. Esto sería 2. 2. 2. 0. Ah. ¿Este de acá cuál es? O sea, es mi Z. Esta. Este de acá. ¿Y por qué dijiste izquierda a izquierda? Claro, pero vos fijate que empezamos rotando el 16, 15 y 13. O sea, estamos en un quilombo, ¿no? O sea... ¿Es izquierda a derecha o vuelta? Izquierda a derecha. Y si lo hacemos de vuelta... Vamos a estar en otro problema. ¿Pero no hago izquierda a izquierda cuando estaba atrapando o no me gusta esto? Yo creo que los dos caminos son posibles. Pero lo que quiero ver es... Sí. Sí, está bien. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer izquierda a derecha de vuelta. Lo que pasa es que... Bueno, se va a hacer mal darlo. No, vamos a hacer izquierda a izquierda a la cima más cortito. Y si, ¿cómo que? Entonces... Porque si no hay que seguir las organizaciones... Sí. Tendrá razón. Sí, tendrá razón. Vamos a hacerte caso porque es lo correcto. ¿Sí? Estamos bien. Sí. Después va a quedar de vuelta una izquierda a izquierda. Eso dice... Sí, para mí hay que volver a rotar el 16. Porque este es el tema. O sea, nosotros estábamos trabajando con estos tres. Y ahora lo que tenemos es este problema. De que esto es izquierda a izquierda a izquierda. ¿Está bien? Entonces, acá es donde podemos reutilizar esta parte. Disculpen si los maree. Pero si nosotros planteamos esto, ya lo vamos a resolver. ¿Ven? ¿Está bien? O sea... Siempre tenemos que seguir el camino de inserción. ¿Está bien? O sea, eso sí. Pero, a partir de que planteamos la primera rotación, tenemos que... Exacto. Exacto. ¿Sí? O sea, siempre planteamos la misma rotación. O sea, perdón. Planteamos los caminos de la rotación con los mismos nodos. ¿Está bien? Entonces, acá son estos tres los involucrados. Entonces, a la izquierda a izquierda, ¿cómo nos quedaría ahora? ¿Dónde quedó? Claro, ¿no? Entonces, esto... Entonces, ya vamos a... Sí, o sea, los nodos que marcaste como X, Y, Z, van a ser tus tres nodos en cuestión. ¿Está bien? Ahora, cambiaron de nombre los X, Y, Z. Fíjate, no son los mismos que antes. ¿Está bien? Pero, sí son los que me están generando el problema, que es lo que tengo que volver a rotar para acomodar. ¿Está bien? Sí, decime. Sí, decime. Si no lo haces de esa forma, no lo haces de esa forma, no estás siguiendo el camino de inserción y estás manipulando árboles que ya estaban, ya eran a ver. Claro, exacto. Claro, exacto. Bueno, bueno, ahora sí, entonces. ¿Cómo nos quedan? Nueve, cuatro, siete. Y acá, ahora, ¿cómo me queda esta rotación que es izquierda-izquierda? 15 acá. Como dijeron, 16, 13. 19 a la derecha, 19 a la derecha. ¿Y qué más me queda acá? Que es 14. Ahora sí, ¿no? Esperemos que acá, porque si no, esto sería 2. De este lado sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2. Esta acá sería 0, 0, 0, 1. Esto sería 2, 3. Ganamos. ¿Sí? Bueno, nada. O sea, fíjense que si les toca un ejercicio de estos, ya lo tenemos bastante cocinado. Es sencillo. Es fácil de recordar y demás. Y la idea es trabajar con esto bastante fácilmente. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Consulta? ¿Te convenció a vos? Sí. Exactamente. ¿Sí? Bueno, bien. Voy a parar la grabación. Sí. Sí, perdón. Obvio. Nada, nada. Gracias a vos.